La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, será citada a un debate de control político por el representante conservador Juan Carlos Wills para que responda a la ciudadanía sobre las medidas y acciones del gobierno distrital frente a la convivencia ciudadana y a la seguridad en Bogotá. No puede ser posible que la seguridad sea el segundo elemento de más preocupación para los bogotanos. El 71% de los bogotanos nos sentimos inseguros, sin decir que el 48% de los bogotanos ya han sido víctimas hoy de algún tipo de violencia en Bogotá.